La Dirección Nacional de Control de Drogas con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria ocuparon en el área de carga del Aeropuerto Internacional del Cibao, provincia de Santiago, 15 unidades de frutas conocidas como buen pan o castañas, conteniendo en su interior más de 6 kilos de cocaína. Los oficiales de la DNCD y miembros del Ministerio Público, acompañados por efectivos de otras agencias de inteligencia, inspeccionaron la carga de un vuelo que tenía como destino la ciudad de Nueva York. Durante esta revisión fueron detectadas por máquinas de rayos X de la terminal cuatro cajas de cartón en cuyo interior se hallaron los frutos conteniendo varias envolturas de la droga. La sustancia resultó ser cocaína y tuvo un peso de 6.52 kilogramos. Dos personas fueron detenidas por este caso.